Bueno, pues empiezo. Venga. Si me deja mi perro, Simbaquita, anda, no me empieces a chupar la cara. Fuera. Bueno, sería peor si te chuparía otra cosa. Espera, voy a ser amable. Venga, Simba, fuera. Calla. Go away. Hey, colegas, aquí Kylen en un vídeo más de minijuegos con quien estoy también hoy. Con Steve, con el Eimo. Estoy con un cubo por aquí que no sé qué hace. Y otra vez está Laura Serky en los minijuegos. Hola. Sí, que madre mía, madre mía, qué aceptación ha tenido, ¿verdad? Sí, mía, me reclamaban mi presencia, yo creo. ¿Te lo pedían o qué? Me han amenazado de muerte y todo. Bien hecho, bien hecho. Y bueno, también a quien tenemos, no, a este no. ¿A quién tenemos, tú? A mí, aquí. ¿Y quién es tú? ¿Y quién es tú? Yo soy yo. La loca de los gatos, Misifu. ¡Oye, Buchi! ¡A que te pego! ¿Y a qué vamos a jugar? ¿A qué vamos a jugar? Mine Z, Vampire Z. ¡Mine Z! ¡Mine Z! ¡Mine Z! ¡Mine Z! ¡Mine Z! ¡Mine Z! ¡Madre mía, madre mía! Pues venga, vamos a encontrar una partida. ¡Wiii, wiii! Venga, Dashi, que tú eres la que encuentra siempre partidas chulas. ¡Wiii! Yo solo encuentro a hackers. ¡Hola, Gina! Oye, tú, pero... ¡Ey, ey, ey! ¡La 5-2! ¡Venga, la 5-2! ¡Venga, la 5-2! ¡Venga, la 5-2! ¡Venga, la 5-2! ¡Venga, ahí vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En la iglesia! ¡Vale, vale! Estamos en todos ahí. ¡Ja, ja, ja! Estamos aquí esperando. Oye, estoy planeando en cambiarme de nuevo la skin. ¿Otra vez? Sí, a un tigrecito. ¡Chulo! ¡Pero tú cambias de Charmander a tigre de pronto! Sí, porque yo soy un tigre Charmander. ¡Ja, ja, ja! Hombre, un tigre le pega más. ¡Ja, ja, ja! Sí, un tigre que devoro a las mujeres. Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lento! ¡La cama! ¡Corre! ¡Te va a comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ya va a comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, antes de empezar el gameplay, ¿no? ¡Dorchocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Esto se pone caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! A este paso, mi canal voy a poner un más 18, porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que! ¡Oh! Bueno, no! ¡Tan caliente como... ¡Tri! ¡A veces no eres! ¡Un chocobo! ¡Oh! ¡Qué cara! ¡Un chocobo! ¡Me he enamorado! ¡Un chocobito! ¡Chocobito! Ahí, es que... ¡Ojitos adorables! ¡Pushy! Es que me encanta... Me encanta... Me encanta Final Fantasy. ¿Qué ha empezado? ¿Qué ha empezado? ¡Venga! ¿Qué ha empezado? ¿Alguno de vosotros es vampiro? No, veo que no. No separeis. Vale. ¿A quién sigue a quién? Venga, ¿me seguís vosotros dos? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Pikachu? ¿Me seguís a mí? Sí. Venga, seguidme. Que yo os llevo a una casita y luego ya lo que pasa ahí dentro... ¡Uy! ¿Se ha hecho de día? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿The fuck? ¿Ya acabó? ¿Draw? ¿Qué quiere decir? ¿Ehm? Esto... ¿What the fuck? ¿What the fuck eso? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, guay. Me ha encantado esta partida, ¿eh? ¡Joder! Tía... ¡Ha sido súper interesante! ¡Jajaja! 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 Bueno... ¿Vosotros me veis? Eh... A Dashi la he visto, pero a ti no. ¿Ves? Es que a mí se me buggea este servidor. ¡Me odia! O sea, con tal de entrar creo que al mismo lobby nos vamos a ver. Sí, sí. Pues vamos a... A ver... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Espero que tenga un poco de peña. A la 3-2. A la 3-2. Al 3-2, que está medio lleno. Venga, a la 3-2. 3-2. Venga, va. A ver si os veo. Ahí estamos. Dashi sí, y... Y listo. ¿Laura? ¿Dónde estás? Ah, vale, vale. Te veo, te veo, te veo. ¡Coño! ¡Esta tía te sigue! ¡Dashi! Lo sé, es que yo también la sigo. ¡Oh, Dios mío! Los atrae dentro de Minecraft. Es que antes Dashi se ha quedado mirándola y ahora está todo el rato detrás de ella. Ha sido un amor a la primera vista de esto. Qué fuerte. Pues Laura, como Dashi se vaya con ella... No, 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 no. Ya te dije, yo no soy celosa, así que... Claro, claro. Venga, 5 segundos. Venga, venga, venga. 3, 2, 1. La cosa es encontrarnos nosotras tres. Venga. Oh, Dios, cuánta gente. Eh, así, aquí. Laura, Laura. Vale, vale. Pues, seguirme. Estamos ya dentro de una casa. Sí, ¿eh? Sí, deberíamos... Yo creo que deberíamos salir. Es que si nos quedamos aquí van a venir a por nosotros. Sí, venga. ¿Me seguís? Sí, venga, el trenecito. Adelante, sin miedo. ¡Ah! ¡Me ha pichado! ¡Me ha pichado! ¡Eh, un vampiro, un vampiro! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah! Creo que se ha perdido. Vale, vale, vale. Vale, vampiro. Matao, matao. ¿Me seguís? Sí. Vale, vale. Seguirme, seguirme. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Hostia, veo todo... ¡Ay, Dios mío! Estoy drogada. Me he emborrachado, me he emborrachado. Hostia, que no puedo ni andar. Vale, Laura, te veo. Daci, no sé dónde está. ¡Etráate, tí! ¡Morgi! ¡Zompe! ¡Hostia! ¡Atrás! ¡Retirada, retirada, retirada! ¡Venga, vámonos! ¡Que podemos, que podemos, que podemos! ¡Mátalos, matalos! Ya está, ya está. Me quedé sin espada, Puchi. Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí. En la casa, ahí está. Daci. ¡Cuidado! ¡Sí! ¿Y Laura? Vale, vale, vale. Me siento como si fuera una niña pequeña. ¡Daci! ¡Daci! ¡Oye, mierda! En mi plan no estaba el tío este para hacer un río. Yo con la excusa de, uy, estamos en peligro, yo os cuido y demás. Pero... ¡Eh! ¡Y Daci le está poniendo el culo! Yo no. ¡Qué fuerte! ¡Otro, otro! ¡Un río! ¡Esta tía no, eh! ¡Nos saluda y todo! ¡Qué amable! ¡Estoy defendiendo la puerta! Tiene, así tiene una retirada mejor. Bueno, parece ser que por aquí no están viniendo muchos. Es que debíamos ir a buscar... O sea, si matamos conseguimos las monedas para conseguir otra arma y armadura y eso. ¡Ah, es verdad! ¡Me acabo de comprar una espada nueva! Bueno, ya se está gastando el dinero. Venga, vamos. Que somos tres. Hay que aventurarse, venga. Sí, sí, sí. Venga, sin miedo. Venga. ¿Me seguís a mí, no? ¡Sí! Yo voy delante, me da igual. ¡Venga! ¡Me ha pasado algo! ¡Eh! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¿Por detrás? ¡Por detrás, por detrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Nada! ¡Dios! ¡Yo estoy pegando por pegar porque madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ser que tiene visión nocturna, eh. ¡Sí! ¡Bampiro, vampiro, vampiro! ¿Dónde está el vampiro? Que veo que estamos pegando algo. ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Hijo de puta madre! ¡Dios! Pero, es que... Por lo menos podría tener un poco de alcance. La vista, pero es que no... ¡Pero es que no ve nada! ¿Os estáis pegando vosotras mismas? ¡Please! ¡No, no, no! Yo le estoy dando... Porque, claro, como tenemos ceguera, que ellos sí que nos ven. Y nosotros tenemos un cambio de visión de mierda. Ya. Bueno, me... Se han tirado, se han tirado. Vale. ¿Ya sí? Vale. Es que, hija, estás muy atrás y no te veo. He conseguido diez monedas así por la cara. ¿Y yo cuántas tengo? Si tengo cincuenta y un oros. Pues compra cosas. Eh... Protegerme. Eh... Con cincuenta... Con cincuenta tienes una espada, eh. Vale. ¿Qué espada tengo? De hierro, creo. A ver... Doscientos cincuenta... Vale. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? Tú por delante y yo por detrás. ¡Eh! Sí, sí, sí. Dame, dame, dame. Oye, que se emociona rápidamente, eh. Yo me emociono. ¡Ah! Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no os peguéis vosotras, que es efecto de fantasmas. ¡Dame! No, no. Cuidado con el hielo, eh. Cuidado con el hielo. Porque es... ¿Dónde cojones estamos? Vamos para atrás. Vamos para atrás. Sí, sí. Porque creo que nos estamos yendo... ¡Coño! ¡Sí! ¡Combis, bombis, bombis! ¡Dios! ¡Oleada de zombis! ¡Esto no usa desodorante! ¡Es dinero gratis! ¡Es dinero gratis! ¡Es dinero gratis! ¡Ven aquí, vampiro! ¡Ay, no! No está. No se mira. Sí, vamos. Te sigo, Laura. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estoy con Laura! Olvídate de mí. ¿Dónde estáis? Esperad. 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 No te muevas. No te muevas. ¡Ah, te encontramos! ¡Tanquila! No pasa una. No pasa una. Venga, vamos. ¿Cuántos sobrevivientes hay? ¿18 todavía? Es una mierda esto, eh. Pero si solo hay dos vampiros. Porque estamos jugando bien y los vampiros son unos mierda. ¡Hostia! Me he perdido. Yo estoy detrás de ti. Y Laura también. Vale, ya. Vale, pues venga. Vamos, vamos. Seguimos por aquí. Venga, te sigo, Laura. Así te veo el culo. Es que creo que estoy dando vueltas para ti. ¡Ay! 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 ¡Qué susto, tío! No, 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 no. ¿Detrás? No, estoy detrás. ¡Ah, pues sí detrás! ¡Sí, sí, sí! Hay zombies, hay zombies. Hay zombies, hay zombies detrás. ¡Hijos de Sataná! Estamos consiguiendo bastante dinero, eh. ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Más atrás, más atrás! Por aquí. Voy a ahorrar 100 y voy a comprar armadura, eh. Dios, pero ¿cuántos zombies hay aquí? No sé, pero estamos durando. ¡No las rebajas! Dios, espera, espera, que me pierdo, que me pierdo. ¿Cuánto dinero tenéis? 36. 32. Hostia, voy a comprar comida. ¿Por qué? Porque me estoy quedando sin comida. Sí, yo no he perdido nada de alimento. ¡Eh! ¡Eh! ¡Papiro! ¡Papiro! Dios, ¿dónde, dónde, dónde? Está por aquí, tío. Dios, no lo veo. ¡Qué! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Vienta así! ¡No, no, no! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Vale! 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 ¡¿Qué ha pasado? No sé, pero estamos en la guadida de los humanos? ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo mola! ¡Dios! ¡Estamos durando un huevo, eh! ¡Sí! Un zombie, un murciélago, joder, ¿cómo se llama? Vampiro Dios ¡Ah, qué pasó! Que ya sí pasó la siguiente ronda Ah, qué guache ¿Laura? No, ¿Laura? Sí, tengo una chupada Uy, apenas se te escucha, ¿eh? Los vampiros han robado la voz de Laura Se la han llevado No, se la escucha muy bajito Vale, se la escucha gritar Dios, un guache Un guache, un guache de zombie ¿Seguís vivas? Creo que a Laura la han matado ¡Ay, me han matado! ¡Noooo! 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 ¡Me han matado! ¿Dashi? ¿Dashi? ¿Dónde estáis? ¡Estoy viva! ¡Estoy sola! ¡Oh! ¡Laura, Laura! ¡Vamos a por Dashi! ¡Vamos a por Dashi! ¿Me sigues? ¡No, pero ganas! ¿Quieres salir delante? Sí, sí, venga ¡Vamos a por allá! ¡Oye! ¡Poseguir viva! ¡Poseguir viva! Os lo juro, me han venido 50 zombies de golpe Sí, 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 sí Han venido de repente Pero vamos ¡Sí, claro! ¡Soy rica! ¡Me voy a tirar de esta mierda de isla! ¡Venga, me voy a tirar de esta mierda de isla! ¡Vamos! ¡Espera! Espera, espera Que siempre... Vampiros siempre me equivoco ¿Con qué se pega? Con la mano, ¿no? Con... Eh... Con... La cosita esta blanca que tienes ¿La blanca, no? Vale Venga, vamos allá Es que me dijeron que esto... La cosa blanca... Una vez... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A mí me dijeron que esta cosa blanca era... Para... ¿Dónde estaba la gente o algo así? La cosita blanca... Tiene charnes uno O sea... Pegas más ¿Y Dashi? ¡Yo! ¡Yo estoy sobreviviendo como una superviviente! ¡Ah! ¿Es que cómo te has quedado callada? ¡Es que estoy pensando para que no me escuchéis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Voy a matar a tu amiga! ¡Es que están todos aquí, tío! ¡Mierda! ¡Me han matado, tío! ¡Ay! ¡Qué mancos! Yo aquí sobreviviendo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la manca? ¡Dashi, Dashi! ¡No te pierdas! ¡Dashi! ¡Oh! ¡Te he visto! ¡No! ¡No, ese hierro! ¡Uy, el de hierro! ¡Trae ese culito, guapa! ¡A mí no me vengas a por mí porque te mato, ¿vale? ¡Te mato! ¡Killen! ¡Killen! ¡Capulla! ¡Trae ese culito! ¡Que te dé amor a ese culito! ¡Estoy equipada, zorrilla! ¡Ay, mierda! ¡Puto Windows! ¡Me ha troleao! ¡No! ¿Quién coño me mató? ¡Oh! ¡Te ha matado! ¡Oh! ¡Pero no fue Killen! ¡No! ¡Me ha troleao el puto Windows! ¡A ver si lo verifico de una puñetera vez y me deja de salir el mensaje de mierda! ¿Gané yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zombie! ¡Solo falta! ¡Pues has ganado! ¡Gané yo! ¡Lord! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Es que, Dios mío! ¡Dashi, por favor! ¡Dime que te doy suerte! ¡Por favor! ¡Ya, baby! ¡Dios! ¡Ahí veis! ¡Dashi, el gamer! ¡Ha ganado, tía! ¡Qué perra! ¡Sí, sí! ¡Era la última superviviente que estaba! ¡Con toda la gente! ¡Ya ha sobrevivido! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Pues bueno! ¡No sé dónde estáis! ¡Pero bueno! Yo creo que voy a ir despidiendo ya el vídeo! ¡No os veo! ¡No veo! ¡Es que no os veo a ninguna! ¡Es que, a ver! ¡Voy a hacer el TP mágico! ¡Voy otra vez al lobby! ¡Y voy otra vez a entrar a Vampire Z! ¡Porque esto se me buguea! ¡Ah sí! ¡Te veo! ¡A Dashi no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dashi está en el lobby de los pros! ¡Estoy en el lobby de los ganadores! ¡Estoy en el lobby de los ganadores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pues bueno! ¡Espero que os haya gustado! ¡Visitar los canales de Laura Serky y Dashi el Gamer! ¡A Dashi sí que no la veo! ¡No! ¡Está tranquila! ¡Que está a mi lado! ¡Pero está invisible! ¡Pues bueno! ¡Ni poderes! ¡Ni poderes! ¡Ni poderes! ¡Oh, ya no sé ni lo que iba a decir! ¡¿Me hagan?! ¡¡Espero que os haya gustado! ¡Y hasta la siguiente! ¡Aguuuh! ¡Adiós! ¡Gracias!